¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap y como no es una historia completa lo suelo releer muy a menudo, el libro es de Jorge Bucay y es Déjame que te cuente, es un libro considerado de autoayuda, yo no lo califico así, para mí es un libro para reflexionar y como eso lo utilizo, aquí os lo pongo, son muchísimas historias, son minicuentos y cada cuento trata de una historia con la que podemos reflexionar después y así es como lo utilizo yo ya más o menos como es la mayoría de los cuentos, pues sé que cuando tengo un aprieto y quiero pensar simplemente pero necesito un apoyo, pues lo cojo, leo esa historia y repito, es como lo pone aquí, vale, os lo leo estos cuentos han sido escritos para señalar el camino, encontrar el diamante que hay en cada uno de ellos es tarea de cada uno, vale, esto es simplemente nos da una ayuda, pero para mí no es un libro de autoayuda porque no nos saca de, no nos abre el camino, sino simplemente nos da un, su momento para pensar y ya de ahí, que cada uno haga lo suyo y mirad, que casualidad, he abierto por uno de mis cuentos favoritos que es el círculo del 99 que os lo cuento rápido, vale, y ya paso porque fijo, ha sido casualidad, eh este cuento, vale, trata sobre lo difícil que es para nosotros, ¿no? es estar contentos y satisfechos con lo que tenemos y el círculo del 99, os lo cuento a grosso modo es una historia de de un sirviente que más o menos pues era feliz con su vida siendo prácticamente pobre con con los pocos ingresos que obtenía ¿no? más o menos así el hombre era era feliz ¿vale? y había un un joven príncipe creo que era un joven príncipe no, más o menos eso que no encontraba el motivo para su para la felicidad de este hombre, es bueno y le decía un sabes, bueno yo te puedo demostrar cómo hacerlo infeliz cómo es qué es la felicidad pero haciendo infeliz a este hombre a este hombre que era feliz con su vida con lo que le había tocado en la vida, que hombre no era mucho pero el hombre al menos tenía salud, como yo digo pues dice, el chaval acepta el hacerle el hacerle infeliz porque tampoco entendía qué cosa de infeliz a un hombre que sin tener prácticamente riquezas como él sin tener grandes casas sino simplemente una cabaña de madera al lado del castillo podías ser feliz y dice, el hombre dame 99 monedas de oro y ya verás cómo lo hacemos infeliz y al hombre cómo vamos a hacerle infeliz por eso vamos a verlo le pusieron en una bolsita las 99 monedas las dejaron en la puerta y llamaron el hombre lo vio se le vio la bolsa empezó a contar y tal como contó las monedas se puso de muy mal humor dónde está la moneda que me falta alguien me ha robado mi moneda se peleó con su mujer porque decía que le estaba robando que le había robado esa moneda que se peleó con los niños porque decían que habían revoloteado mientras él contaba el dinero y le habían quitado una moneda total la moneda no aparecía obviamente no estaba la moneda no aparecía entonces ya le se puso el cabra si ahora hago horas extras no sé cuánto si ahora no sé qué tendré en 5 años ya tendré para la moneda de oro que me falta ya podré disfrutar y entonces no sé cuánto al final tal obsesión tenía ese hombre por esa moneda que le faltaba que acabó perdiendo su familia acabó siendo un gruñón dentro del trabajo porque le faltaba su moneda y solo se concienciaba en conseguir su moneda y no en disfrutar del trabajo como hacía antes y al final no la moraleja del cuento sino la reflexión que cuenta Jorge Bucay en el libro que es ahora cuento muy bien cómo va el libro y dices bueno es que al final por qué no nos no nos contentamos con lo que tenemos sino que tenemos que buscar el círculo completo que sean 100 por qué 99 es malo y 100 es bueno por qué entonces es un libro es un cuento para mí me gusta mucho porque dices joder es verdad tenemos que tener siempre los números cuadrados las cosas y con lo que tenemos está bien igual que no sean 100 son 99 oye si antes no tenías monedas de euro ahora tienes 99 monedas qué más da no para mí el libro me gusta mucho el libro está contado como si fuera un paciente fuera a a su cita no acudiera a la consulta de Jorge Bucay el paciente se llama Demian y Jorge Bucay es su doctor su psicólogo su psiquiatra no sé Jorge Bucay es psicólogo y psiquiatra y es de Buenos Aires ¿no? sí bueno en todo el libro es Demian y el gordo van hablando de los problemas que va teniendo Demian y dice bueno venga pues yo te cuento un cuento y la verdad que los cuentos están muy bien y ya os digo yo tengo una hoja por ahí que no la he sacado ahora en lo que más o menos digo de que me apunté de lo que iba más o menos cada cada cuentecito porque de muchos me acuerdo pero de otros no porque otro de mis cuentos que me gusta mucho es el de las ranas y la nata y entonces pues cuando tengo un mal día con algo y más o menos pues lo leo aquí y ya pasa un tiempo y hombre no te sacas del aprieto pero al menos te te despejas un segundo y ves un poco la el camino por donde seguir vale porque ofuscarnos no vale para nada ni echarnos en el sofá ni nada de eso vale entonces pues yo leo esto vamos a ver tengo mil libros de psicología o muchos libros de autoayuda pero que yo no los considero como tal sino simplemente son una una forma de reflexionar y este libro para mi es el mejor de Jorge Bucay tengo unos pocos tengo incluso la segunda parte de este que este es déjame que te cuente y el otro es cuenta conmigo la verdad que el otro en comparación con lo que me gustó este y con lo que utilizo este que lo tengo ya el pobre no lo tengo muy gastado para lo que lo uso el otro no me gustó tanto después hay otros muchos que me gustan hay como una serie de libros que son el camino de la felicidad el camino de la felicidad el camino de las lágrimas y dos más que no recuerdo dos más no sé no son una saga que dice si completas esto y lo llevas todo a la práctica pues sabrás perfectamente como ir en la vida no sé qué y yo solo tengo uno creo uno o dos y la verdad que para mi el mejor es este y por mucho que me dio si mucha gente le gusta mucho Bucay pero donde esté este libro de verdad no hay ninguno yo os lo recomiendo por simple placer de lectura está bien porque los cuentos son distraídos la forma de contar el libro es porque no es simplemente relatos así cada uno y ya está sino que Demian que en este caso es el paciente aunque nunca se da como tal viene siempre agobiado por algún problema o o tiene que contar algo sobre sobre él y entonces el gordo Jorge Bucay siempre le va diciendo bueno pues tal pues tal pues no sé qué venga te voy a contar un cuento y ya el otro se va a su casa y reflexiona se supone o a veces te cuenta que se va y reflexiona a veces no te cuenta nada sino simplemente se va y otras veces se va sin entender el cuento y ahora lo que me estoy dando cuenta es que el libro está viciado por el del 99 y decía oye que casualidad pero no que está viciado por ahí es que me gusta mucho ese cuento bueno chicos pues os dejo con con el librito este que con el librito de no sé si decir de hoy de la semana no sé que de verdad os aconsejo que le echéis un vistazo cuando lo encontréis que de verdad que merece la pena que es muy bonito que os sirve y que siempre queda bien hacer ya así en plan cuando tengáis que hacer algún trabajo o alguna cosa para la facultad para el cole para el instituto queda muy bien hacer alguna referencia y que queda muy bonito yo recuerdo en la graduación de Antonio nos leyeron un cuento de Bukai que yo me sabía el de las ranitas fue que me lo sabía de morir y me encantó o sea de decir jo que guay han hecho una referencia a algo que yo que yo sé a algo que yo he leído y la verdad que quedaba muy bien porque esa historia es muy bonita pero ya nos la cuento que si no la hago un vídeo muy largo la buscáis por ahí os compráis libre de verdad vamos la de las ranitas y la nata es de no de no darse por vencido venga os lo cuento no me hago derrogar mucho es de van dos ranitas por el bosque y caen en un cazo de nata la nata se presupone montada entonces las ranitas intentan saltar pero el espesor de la la forma de la nata les hace hundirse y entonces siguen intentando llegan más ranitas y se ponen a mirarlas a través del cacizón uy pobrecita os vais a morir no se cuanto y una de las ranitas eran dos una se da por vencida deja de deja de intentar batir su su zancas y muere se hunde la nata y y adiós muy buenas y la otra no se da por vencida a pesar de que de las otras amigas ranitas le van diciendo déjalo ya que esto no tiene no tiene más solución que te vas a morir y la pobre sigue ahí con su intentando saltar intentando saltar intentando saltar hasta que de tanto esfuerzo que hace hace que la nata se desmonte y se quede ya como un líquido y salta sin problemas ahí sale del cazo entonces lo que te dice pues es al final no te des por vencido sigue intentándolo que que lo vas a conseguir fue una historia muy bonita para una graduación de la facultad ¿no? Antonio se graduó en enfermería por si queréis saberlo y fue una historia muy bonita que a mi me gusta mucho también y quedan muchas historias preciosas por aquí os aconsejo de verdad que le echéis un vistazo al libro y si queréis pues lo vamos comentando abajo o lo comentamos por email si queréis o por Facebook lo que queráis de verdad que a mi charlotear de libros me encanta ¿vale? y este es el libro que os recomiendo hoy ¿vale? pues venga un abrazo de osos fuertes fuertes y para lo que queráis aquí estamos ¿vale? ¡Hasta luego!